Música 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 La cerveza voy a tomar, la cerveza quiero amar Y así olvidaré, porque la que ella traba La que ella traba, la cerveza voy a pedir Otra cerveza para olvidar y no quedaré Sin esperanza, sin esperanza, tal vez Porque no, de no ser que no me quieres Se nos escuchamos de amor, y así olvidaré Y yo me dedico al amor, amor, amor Y yo me dedico al amor, me dedico al amor Sin esperanza, tal vez lo me quieres Sin esperanza, tal vez lo me Se nos escuchamos de amor ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!